La filtración de los Pandora Papers ha causado distintas reacciones en los países en los que sus líderes están involucrados. Ese es el caso de Ecuador, en donde el actual presidente Guillermo Lazo aparece relacionado con al menos 14 sociedades financieras en paraísos fiscales. Distintos sectores políticos han exigido acciones a los órganos de control, mientras que el gobierno se defiende argumentando que esas sociedades financieras ya no pertenecen al presidente. Andrés, mi patrimonio está en el Ecuador. Esto es lo que decía en 2017 el hoy presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. En ese entonces transcurría su segundo intento en llegar a la presidencia. El periodista le cuestionó si era verdad lo que sus contrincantes políticos decían, que Lazo tenía varias sociedades ocultas en paraísos fiscales. Lazo siempre respondió lo mismo. Hay un fideicomiso en Ecuador que es propietario de mis acciones. Mi patrimonio es público, amigos. Mi vida es transparente. Mis declaraciones patrimoniales son públicas. Hoy la filtración de los Pandora Papers ponen en duda la veracidad de su respuesta. Guillermo Lazo, ya como presidente del Ecuador, respondió esta semana a la investigación de los Pandora Papers. Al crearse la ley de 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Esta respuesta ha causado reacciones en Ecuador. Yo me deshice. Pues pese a que el presidente aclaró que ya no le pertenecen, los ecuatorianos han pedido que aclare de qué forma se deshizo de esas sociedades ocultas en paraísos fiscales. Pues si las vendió, debió haber pagado impuestos por la venta, y si las donó, debió haber pagado impuestos a la herencia aún vigente en Ecuador. Es justamente este impuesto el que Guillermo Lazo propone eliminar en una ley que impulsó a los pocos meses de llegar al gobierno. Esta ley ha recibido severas críticas desde la Asamblea Nacional, el órgano legislativo ecuatoriano. Y aunque parecería contradictorio, no es solo el sector progresista el que se opuso a la ley, sino también sus exaliados conservadores, pues en la ley se propone un impuesto al patrimonio millonario y Guillermo Lazo, al tener su fortuna oculta fuera de Ecuador, no tendría que pagar ese impuesto. Esta misma ley propone que el dinero o los activos que están fuera de Ecuador puedan ser repatriados pagando únicamente el 5%, sin tener que justificar de dónde provienen ni ser investigados o castigados por evadir impuestos. Analistas han criticado esta propuesta, pues dicen que en la práctica estaría promoviendo el lavado de dinero. Es justamente esta controversial medida la que beneficiaría al propio presidente Guillermo Lazo, pues podría usarla para ingresar al Ecuador los activos que mantiene en paraísos fiscales sin ninguna obligación de explicar su origen, ni ponerse al día en los impuestos que evadió al sacarlos y mantenerlos fuera del país. La masiva filtración de los Pandora Papers no solo ha afectado la posibilidad de aprobar una ley que es esencial para el gobierno de Guillermo Lazo, sino que puede poner en riesgo al mismo gobierno. En 2017, como consecuencia de la filtración de los Panama Papers, Ecuador creó una ley que prohibía a los candidatos y funcionarios públicos tener cuentas o activos en paraísos fiscales. Para las elecciones de 2021 en las que venció el actual presidente, fue un requisito para los candidatos declarar bajo juramento que no incumplen con esta ley. Y así lo hizo él, en ese entonces candidato, Guillermo Lazo. Hoy, la filtración de los Pandora Papers pone en seria tela de duda esa declaración jurada. ¿Mintió a las autoridades electorales para candidatizarse? Es lo que varios sectores políticos han exigido que responda, pues el no haber aclarado cómo se deshizo de sus sociedades offshore ha hecho que presuman que lo hizo a través de testaferrismo, es decir, usando el nombre de familiares o gente de su confianza para, en la práctica, seguir manejando esas mismas sociedades. Es justamente lo que sanciona la ley ecuatoriana, pues no solo prohíbe al funcionario público tener cuentas en paraísos fiscales, sino también prohíbe ponerlas a nombre de sus familiares o gente cercana. De probarse que el presidente Guillermo Lazo, en efecto, se deshizo de sus empresas offshore, poniéndolas a nombre de sus familiares, la ley le sancionaría con la destitución de su cargo. Y no sería la única consecuencia, pues significaría que declaró bajo juramento algo falso. Lo que es considerado un delito con pena de cárcel en Ecuador. Otra de las reacciones que tuvo el presidente Guillermo Lazo es llamar a la Comisión de Fiscalización del órgano legislativo para que le hagan las preguntas que estimen pertinentes. Es una reacción que podría llevarle a una encrucijada, pues además de tener que responder cómo se deshizo de sus empresas offshore, Lazo podría tener que responder sobre su origen. Cuando lo ha hecho, ha dejado más dudas que respuestas, pues ha dicho que esos ingresos provienen de sus ganancias del Banco de Guayaquil, pero ha tenido algunas acciones contradictorias. En 2016, cuando Ecuador pasó por un trágico terremoto, pidió a la institución que administra los impuestos que se le devuelva cerca de un millón y medio de dólares, y lo justificó diciendo que ya no tenía relación con el Banco de Guayaquil. Hoy justifica su aparición en los Pendora Papers, diciendo lo contrario, que sus ganancias son gracias a ese mismo banco. En el Banco Guayaquil. El presidente ecuatoriano tampoco ha aclarado cómo una de esas empresas offshore que se hicieron públicas con la revelación de los Pendora Papers pasó de tener un millón a 31 millones de dólares en 1999, justamente el año del llamado Feriado Bancario, una de las peores crisis económicas y sociales del Ecuador en su historia reciente, y uno de los puntos débiles de Guillermo Lazo, pues formó parte del gobierno de ese entonces. Así, la masiva filtración de los Pendora Papers ha causado varias reacciones en Ecuador, y estas podrían llegar a cambiar totalmente el rumbo político del país sudamericano.